Se hace que le importe al hijo y no le importa Me re divierte chicos, la revisé el celular cuando estaba borracho No hay mucha forma de enterarse básicamente Si dormía con el celular bajo la almohada No se va a leer la mirada acá No Estamos mirando una serie Una novela mexicana El Señor de los Cielos se llama Si, pero yo se la descubrí una vez que fuimos a un cajero El pelotudo puso en la misma manera el cajero que en el celular Estoy esperando que todavía pueda pasar Por lo menos los 3.000 pesos que quiere pasar Y con 3.000 pesos no se, no le compro